Orihuela celebró el pasado fin de semana la 25 edición de su media maratón y la prueba de 8k. La oriolana Teresa Marcos se alzó con el oro absoluto en la categoría femenina de la media maratón, mientras el kenyata David Kitkagat consiguió ser el primero en la categoría masculina. El pasado domingo la ciudad de Orihuela se vestía de gala para albergar la vigésimo quinta edición de la media maratón ciudad de Orihuela, en este año con internacionalización, media maratón internacional ciudad de Orihuela y el 8k, gran premio caja rural central. 1.400 atletas entre hombres y mujeres y las dos distancias tomaban la salida a partir de las 10 y media, un verdadero espectáculo por todo el recorrido totalmente urbano y llano, que sí que es cierto que en algunas zonas sopló con fuerza el viento, lo que hizo que los corredores no tuvieran sus mejores marcas, pero eso nos restó un ápice para que el espectáculo y sobre todo un magnífico ambiente se viviese durante toda la jornada. En la clasificación del 8k fue el oriolano Esteban Ortuño Meseguer, quien se alzaba con la victoria con un tiempo de 26-43 en línea de meta. Le acompañó en el podio como segundo clasificado Ginés Martínez del Club Atletismo Alhama y en tercera posición del super de estrenos fue Lucas Gil. En cuanto a las chicas, primera clasificada Estefanía Carbonell del Club Atletismo Puerto Torrevieja, seguida en el podio por Amalia Pérez del Club Atletismo Tragamillas y en tercera posición Ana María Herrero del Rafal Runin. En cuanto a la distancia reina, a la clasificación de los 21 kilómetros, David Klipagat fue el mejor. El kenyata usó una hora y cuatro minutos para recorrer los 21 kilómetros. En cuanto al resto del podio, segunda posición para Menjo Quiprono y en tercera posición Rasip Abdelalí. El mejor clasificado nacional en este caso fue Héctor Barona. En cuanto a las chicas, en los 21 kilómetros, Teresa Marco Mora, la oriolana del Club Atletismo Tragamillas, se alzaba con la victoria, haciendo historia y poniendo su nombre en esta histórica jornada del 25 aniversario. Enhorabuena a Teresa Marco. En cuanto a la segunda posición, Marta Belmonte Molina, del puerto Torrevieja. Y en tercera posición, Alexandra Tunder. Esto fue lo que dio de sí esta intensa jornada, que a la finalización de la misma nos valoró así el presidente del club organizador, Francisco Belmonte, presidente del Club Atletismo Tragamillas. Que ha sido un 25 aniversario que ha tenido de todo. El tiempo nos ha respetado porque ayer hizo... No ha llovido. No ha llovido. Ayer hizo un día de mucho viento y hoy ha estado el día estupendo. Teníamos miedo porque claro, la infraestructura con el viento es complicada. Con el viento es muy complicado. Es muy complicada. Hemos tenido atletas de élite que han hecho muy buen tiempo. La primera femenina ganadora de esta media maratón, 25 aniversario, una oriolana, Teresa Marcos. O sea, debutando en esta distancia y esto quedará para la historia y los anales de la media maratón de Orihuela. O sea, una oriolana gana la 25 edición de la media maratón de Orihuela. Teresa Marco ahí en el podio. O sea, y después el susto lo dejamos porque bueno, se ha recuperado, eso lo dejamos así. Ya está. Ya está. Y por participación, maravilloso. El público en la calle, nos han felicitado los delegados técnicos, el juez árbitro dice que el circuito eran nuevos este año, a ser internacional. Teníamos personal de la Federación Española de Atletismo nuevo que venían un poco, pues eso, a revisar que todo estuviese en condiciones. Ayer estuvieron revisando el circuito y esta mañana han estado en el coche crono y en coches de apoyo y el delegado técnico y el juez nos han dado la nora brava y dice, es un circuito espectacular, mucha gente, totalmente limpio, totalmente cuidado. Animación prácticamente una por kilómetro. Exactamente, más de una por kilómetro y después voluntarios en todos los sitios. Con lo cual, pues bueno, contentos, contentos y ya veremos qué depara el futuro.